Surfista peruano Alonso Correa estuvo cerca de disputar la final en los Juegos Olímpicos París 2024 que se realizaron para el surf en la isla de Tahití, al perder con el francés Caulibast por 9.60 ante 10.96. En un principio el hit fue dominado por Alonso Correa al remontar un marcador adverso pero en la recta final Caulibast hizo una ola que fue calificada con un buen puntaje por los jueces que determinó su liderazgo en la prueba. Alonso tras la derrota en semifinales disputó la medalla de bronce con Gabriel Medina de Brasil quien perdió ante Jack Robinson de Australia por 6 y 33 a 12 y 33. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!